Nueva crema chavalón, José María Palacio para filmación de audio 15 Gustavo, líder en el cielo Si supieras cuando, cuando me has llorado De aquella noche que me dijiste adiós Si supieras que he abrazado a mi almohada Cuántas noches me he podido dormir Al corazón, al corazón Vuelve a mí, no me hagas más llorar Al corazón, al corazón Vuelve a mí, no me hagas más llorar Trujillo, Chiclayo, Trujillo Grone, Huancayo Grone, Cusco Por las noches yo le rezo al haber que Si supieras que le ruego por los dos Si supieras que volverías a mi lado Que también sé que si haríamos los dos Amor, 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 amor Vuelve a mí, no me hagas más llorar Cuquina Amor, amor, amor Vuelve a mí, no me hagas más llorar Camila, bien estoy Oye, cuquina Arriba alianza, cuquina Mueve el cucu Y la gente alianza, y la gente alianza Y la gente alianza Y saltando arriba Ey, 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 ey Amor, amor Amor, amor Vuelve a mí, no me hagas más llorar Amor, amor Marros Altos Amor, amor Vuelve a mí, no me hagas más llorar Johnny Romero Ritmo sensacional La historia más grande de la cumbia peruana La creó el gran chacalón Hoy lo disfrutas tú Sí, tú Con la voz grande, el ritmo grande de José María ¡Cangreón! 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 ¡Al arango de Chacalagayo! ¡Rigo María! ¡Oh, oh, oh! ¡A la grapa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, sí! ¡Ivierno! ¡Ivierno Central, Tata! ¡Rigoño! ¡Ahorita Karen! ¡Karen! Mi vida, si tú querés, no tiene razón de ser O sigo con amor, no te espero encontrar ¡Guancaré! A ti, a ti, a ti, a ti, a ti Y vuelve, por favor Te llama en mi corazón Me merece, por favor ¡Convención del topo! Brian, mi andoy Brian de Atahualas ¡María! ¡María! ¡Chinito! ¡Chino, mi novia! ¡Sí, sí! ¡Buena, manzota y gangri! ¡Uy, uy! ¡Atahualas! ¡Chacalón! ¡Chito! ¡Chito! ¡Chote! ¡Rona Vergés! ¡Brona! 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 Mi amor, mi amor, mi amor. Me quedé tan solito, no me quieres como ayer. No tengo experiencia y no te puedo retener. Allá entre tu vida, no lo quieres hacer. Si en la vida se gana, pues se pierde el perro yo. No, 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 no quiero perder. Más no lo volveré con querer. No, 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 no te vas a perder. No, 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 no. Un saludo para la gente de Florencia Grone Los aventados de Gracho Alerta Grone y Arrebato Un maquete de Florencia Grone ¡Carenco!